Agárrate de mí, que esto se va a poner bueno baby Baila, baila, muévete Báilalo, báilalo, con la mano arriba de mí Báilalo, báilalo, baila, baila, muévete Báilalo, báilalo, con la mano arriba de mí E-A-A-E-A, E-A, 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 E-A Mira cómo baila ella, ella baila, ella es candela a fuego, digo falla Mira cómo ella se mueve en esa salla, todo el mundo que vola, que es la baila Dale, 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 mostra, que ando con los tires que volvieron a Shakira loca Esto no para, esto sigue, pa'lante, socia Baila, baila, muévete Báilalo, báilalo, con la mano arriba de mí Báilalo, báilalo, baila, baila, muévete Cabe con la nota, pónle que loca Pon la mano arriba de mí Báilalo, báilalo, baila, salve de razón E-A-A, E-A-E-A Turutat, turutat E-A, E-A, E-A Cuenta que va E-A-E-A